Muy buenas a todos, este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo o logro a mi no me engañas que consiste en matar a 20 zombies antes de que se levanten del suelo bueno, el sitio ideal para hacer este trofeo o logro es el episodio 4, Tokio, el capítulo 1 o caso al principio de este capítulo hay un montón de zombies que están tirados en el suelo que obviamente están entre comillas vivos y que simplemente tendremos que dispararles y matar un total de 20 para conseguir este trofeo como podréis ver yo voy con una pistola con silenciador, eso es para no alertar a los demás zombies que están al lado y que se levanten, para hacerlo bastante más fácil yo lo he hecho en dos rondas, en unas dos o tres rondas vais a conseguir este trofeo también supongo que esto es acumulable, no hay que hacerlo en una pantalla ya que quede claro esto y supongo que a estas alturas, según a que alturas de juego estéis según si habéis jugado mucho o poco ya tendréis algunos ya acumulados por lo tanto no tendréis que hacer 20 quizá con menos ya os servirá a lo mejor os quedan 5 por decir algo como podéis ver aquí iniciamos la pantalla vamos con la pistola con silenciador y veréis que al principio hay algunos que están tirados en el suelo pero que obviamente estos si que están muertos del todo para hacerlo fácil simplemente hay que apuntar a los zombies que están tumbados y veréis que la mirilla como ahora se vuelve roja pues bueno simplemente los tenemos que matar y ya está he ido en algún sitio porque estos si os fijáis si que están tumbados del todo pero luego más adelante veréis que hay algunos que están como de rodillas etc he ido en algún sitio que los que están así como medio caídos también sirven a mí creo que no me han servido porque yo he matado contando a los que estaban así semi tumbados o sea que estaban medio agachados he contado y he hecho más de 20 he hecho unos 30 o 35 por lo tanto yo creo que solo cuentan o solo a mí por lo menos me han contado los que estaban como estos primeros que habéis visto tumbados totalmente igualmente sea o no o sea uséis o no pistola con silenciador esta fase ya podéis ver que es ideal hay un montón de zombies de este tipo tirados en el suelo por lo tanto recomendable al 100% y vais a tardar ya veis el vídeo dura 3 minutos vais a tardar mucho menos en completar una ronda luego cuando ya llego a cierto punto o se me acaban las balas de la pistola con silenciador simplemente lo que hago es reiniciar otra vez la pantalla ya os digo que es acumulable por lo tanto no es difícil conseguir este trofeo o logro habéis visto este que acabo de matar que estaba semi no estaba tumbado del todo estaba como borracho le diría yo estos no sabemos si cuentan como este que estaba el que acabo de matar por lo tanto asegurados y contad y contando los que están tumbados del todo para la obtención del trofeo espero que os haya servido este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego Gracias.